¡Vámonos a bailar uno de los temas que andamos trabajando, recordando los 97! Hoy, nada menos y nada más, corregido y aumentado para el sonido concert, para el sonido hoy que nos acompaña. ¡El sonido rítmico que baila las luces! ¡El sonido éxercis! ¡Vamos a bailar! ¡Umbria! 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 ¿Qué pasó, carajo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dices? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Umbria! 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 ¡Mango Mendoza! ¡Qué pasó, carajo! ¡Umbria! ¡Esta noche ya venimos, ya llegamos barrios San Miguel Martínez! ¡Ris por sonido cañaris! ¡Sin sonido! ¡River! ¡Ay, con magia! ¡Umbria! 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 ¡La luna está llena! ¡Saben de la noche ya empieza con las mamis de mamis! ¡Para que se altera! ¡Presente la bella ya! ¡Lo saben! ¡Adelis! ¡Es atrevida la china, la china, la china, la china, la china! ¡La picosita! ¡Entra vez! ¡La matita! ¡Bien! ¡Todas las cinco! ¡Dos! 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 ¡Hoy con magia! ¡Ay! ¡Ya llegó el Che! ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Y razón de ser eres tú! ¡Pine la popcorn pasada! A la eelasona ¡A luôn dande! ¡Ahora! ¡Pinche Papurín se resuelve! ¡Pinche Papirín se va despedido! ¡Dice entre cámaras! ¡Y luce, sonido, magia, como te luces! ¡Es para anunciar su llegada! ¡Venga el Acordeón! ¡Que llore el acordeón! ¡Luis! ¡Yереje! ¡Niqui! Para Yenny Lili ¡Nadie! ¡Dejo Eri! ¡Mี่xapulín Miguel! ¡Mario Karixxapulín! ¡Mario! Para el papo, hoy contigo magia Ya llegó el Jimmy Venga los amores Échenme con las tortas de jamón Venga el sabor, vamos a bailar Y si soy trafitero también que un diambero donde quiera siempre represento Todas las estrellotas de México El original, el maldito J Desde Brooklyn Barrio me dan las estrellas de éxito Venga para el Big Box ¿Cómo se llama el Big Box? El maldito Soul Rap Terco, Terco, Emilio Bravo Y más guapo Para Juanito Blake Ya presente Rime, Sonrisa, Crosito, Mique, Silver King Para el Fercho Superior, Sleepy Shoes Smokey, Bachata, Sony Para el Supreme, Blue Toda la avenida U Todo el maldito Chamaco, Camarón, Santillo, Tommy Polky, Champele, Tudi La pulguita, la muñequita, la izquierda Todas las estrellas del éxito Y toda la familia Bruno Todos los megapatos de Escojo Dice que suene, que suene toda la nueva era Todas las estrellotas El famoso Chamaco Ya presente Vamos a bailar Que llore el acordeón concert Dice de corazón Soy una buena ilusión Vengo a representar A la mejor organización todos los tiempos Solo razón, Toñitos Yo, yo En puro corazón Rachito Pandera Soy lo incluso Para el morro, el mal y el nabicho Tesor de Pepe, Barrio y Clavo Yo también clavo Para el mal, el chulich El mocho Para el tanque, el ojo, es madre caballo El chepita, el mal El chabelo Puro, Gori, Soporo El famoso Tito hacia el cielo Puro, Santamita San Antonio, Trapa, Guerrero Toda la UDG Hoy contigo, magia 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 Suéltale la cordial concert El sonido rítmico Échale la luz, el rítmico Que bailen las luces Las luces de 400 Pero watts No dólares What? Dice el saludo especial para el famoso baby Junior El famoso Dreamer Santa Isabel Cholula La dinastía Pérez Sonido Cañaris El sonido Dreamer Échale su magioso Hasta que saquen uno a las bocinas Para el romántico de sabor Junior Carcañito Y su amor Ravitos Puro, Ravito Barrio Suéltale la cordial Suéltale la cordial Dice de New Jersey Salimos a Nueva York Llegamos a organización Sangre solidera Así nos llamamos Hoy contigo estamos El mero, mero, mero Smokey Lobo Mario Liz Bellita Mita Maggi Mita Liliana Marco Humberto Strapi Grillo Kevin Maggi Faraónico Latino Miguel Belón Y Bachito Morro Gitana La coqueta Los hermoses Pedal Bien subiendo A la chica Star Pasa Atlisco de las Flores La chica Star Ya llegó La chica Star Piño Y todos los Indomables Del sabor Siempre Cañameral Magia La familia Mastar San Antonio Mi Huacán Hoy contigo Magia Magia Soy el esclavo del amor ¿Cómo se llama concert? ¿Cómo se llama? Hay amor Si está Con el inamor Más tengas Es para ¿Cómo se llama? Arturo Guilón Vamos a bailar Magia La gente De San Miguel Papá Sancho Lulita Puebla Plutis Barrio Ahí va Dicen No somos de clase Mucho menos De categoría Somos la nueva era Una chigonería Que siga Ladrando los perros Una nueva era Una nueva era Para el famoso Chamaco Imparable Morales Johnny Slappy David Vaso Encentavito Kevin Dani Lady Johnny Venga los Amores Cupala Erick Hernández Erick Sánchez Chico de Amadillo Anaí Roque Memo Mix Sonido Tsunami Ahí va otro cachito Con mi compadre Sonido con bala Los nuevecitos Que trajimos Desde México Dice Mario Mendoza Muchos con galos Tú nunca nos has dejado Vencer Cuando prende Tu autoiluminación Tu trabajo Reconocer Tus humildes Seguidores Sonido Tu que trabaja Vamos a reconocer Para Pali, Daru y Pepe Suy, soylo El Chepita, el mal El Chaparro El David Chobarri Venga Cupala Venga Cupala Y se lo dice Tu auto-ponte Y ya ¡Ay, ay, ay, ay! Échale esa voz Ahí está Mi razón de ser Qué rico recuerdos Pa' toda banda Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Estas noches suenan Dice Me conozco, amores Sonido, magia Mario Mendoza De Condado De Condado Dice ¡Vamos a la mueves, hijo! Sonido, cumbana A Mario Mendoza Muchos con galos Has pasado Por ninguno Que ha llegado a vencer Cuando prendas Que tu audio Iluminación Tu trabajo Hay que reconocer Humildes seguidores Oñidnos Siempre vamos a reconocer Darwin El pincho Y el sol Para Mario El chaparro Para Chepita Con su bien En medio del silencio Que me ponga a llorar Todos tus fieles seguidores Sonido, si en daño Vienen a buscar Y sentan a miras al montón También Soy un sol Aquí estamos invitados Soy un sol Mi razón Mi razón Mi razón Hay corazón Mi amor Si está Mi vida Por mi Mi plan Carlos Ortiz Feliz cumpleaños Que suene Para Nueva Aira Tampuras Deseo del éxito La Nueva Aira El famoso chamaco Un chingo De cumbresos Vengan mi cumbres Otro cachito Carnal Echenlo el sabor Se llama mi razón De ser Pa' que lo bailes hoy Dice Ya llegaron Los románticos Los románticos del sabor Un chingo de cumbresos Hoy mi fiesta Vengan los amores con sabores Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Ay que sabroso Gracias mi compadre Magia Por el palomazo Compadre Ah y por el tequila Muchas gracias A que perra Son Únicos originales Toñito de Tamba Guadalero Ese pandero Nacho y el bali Chayo y Chavillo Ojo llori Amos del tanque Pasemita y el male Chaparro Darby Pepe Chuy Morro Estrada Padrecito y el tito Para Dulce y el Chalito Para caballo San Antonio Presente se ve Unión de grifos A que pinches marihuanos Para Andrea La mera razón La mera razón de ser El famoso chamaco La nueva era Vengan compadre Son amigos que vienen a buscar Y sentan a miras al mundo Pero en mis pensamientos Échale sabor El maldito azteca La familia de corazón La familia de corazón Venga para Diablo Kaisers Para el Chucky, el Chivo, el Coquel ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Vito Sol El cartel, el Chavito ¿Cómo se llama? El Tecolote Para Blanco Pacundo Bebé Para el Pichón Y el Estuti Allá Para el Junior Hoy contigo Magia Magia Toda la banda de San Antonio Mi Huacán Allá ¡Vamos! Se llama mi razón de ser Es tú, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se va! Todos los cochos de Guerrero Puro comisario del Diente Café ¡Allá! El amigo Hugo de C ¡Indiana! Toda la gente de Cholulita la Bella Mis esposas que nos acompañan Damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Y vamos a alejarlos